La accidentología vial forma parte de lo que es la seguridad, de lo que debe ser un sistema de seguridad. Es indudable que la ciudad capital y algunas ciudades del interior de la provincia han tenido un crecimiento demográfico muy importante, una expansión territorial muy importante, y a raíz de eso, los recursos que usa la gente se los ve diariamente como usted lo señala. Y es una ciudad que está diagramada en principio para 50 años atrás. Y demás también. Y demás también. De manera tal que lógicamente el avance tecnológico, la cantidad de vehículos que tenemos y demás, no está acorde con lo que es un diagrama territorial y un diagrama estratégico de funcionamiento de una ciudad capital. Entonces, eso va a haber que buscar paliativos a eso. ¿Cómo se hace? En las grandes ciudades también se hacen calles que son no más transitables de vehículos, se hace un microcentro al cual no pueden entrar los vehículos, se establece un límite macrocéntrico también para que los vehículos lleguen hasta cierto lugar, en playa de estacionamiento, y todo eso empieza a funcionar mejor en lo que hace al sistema de seguridad en lo que es la accidentología vial. Eso no ha sido abordado, no corresponde al ámbito provincial, corresponde a los municipios. Y está bien, pero... Que debería trabajar de forma conjunta con todo, ¿no? Porque hay que entender que el Estado es uno solo. Es real también. Pero digo, mientras tanto la gente se muere, se accidenta feo. Y en el mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Y en el mientras tanto, ¿qué se puede hacer? A ver, tiene que haber medidas preventivas. Nosotros estamos trabajando en un plan estratégico de seguridad a nivel provincial. A ver, la seguridad tiene dos aspectos fundamentales, la prevención y la persecución del delito una vez cometido. Corre. Nosotros hemos aumentado con los recursos que tenemos la prevención. Sí. ¿A partir de qué? A partir de usar los recursos y de moverlos estratégicamente. O sea, no es cuestión de decir que salga un móvil a dar vuelta. Hay que ver qué zonas son, qué tipo de actividad delictiva se produce más en una zona que en otra. No son todas las zonas iguales. En función de eso, se traza un plan estratégico que lo estamos elaborando. Yo estimo que en una semana más, seguramente la semana que viene, lo vamos a presentar. Es un plan estratégico de seguridad que por primera vez va a tener la provincia de La Río con sus protocolos de seguridad. Vamos a aumentar, el gobernador ya lo anunció en su momento, la cantidad de recursos materiales y humanos, porque todo eso tiene que estar en una conjunción para poder elaborar una política de seguridad.